El senador Roy Barreras afirmó que el espíritu del marco jurídico para la paz era separar entre los máximos responsables de los graves crímenes que irían a responder ante la justicia penal y que eso no suponía impunidad en los otros niveles, porque se preveían mecanismos extrajudiciales para también llevar a esos otros responsables ante mecanismos extrajudiciales. Entonces, yo le preguntaría, ¿coincide usted con la afirmación de cuánta judicialización habrá? La respuesta es, los máximos responsables, en la línea de lo que nos mencionó el senador Barreras, serán los que van a responder ante la justicia penal. Y de ser así, primera pregunta, permítame, la segunda sería, ¿cree usted que con ese estándar que proponía esta mañana el senador Barreras, y creo que había coincidencia con el fiscal general, estaríamos cumpliendo a su modo de ver con las exigencias de la Corte Penal Internacional? Es decir, que si lleváramos a los máximos responsables, la Corte Penal no entraría a conocer de esos casos en Colombia. Insisto en que será el contexto del Acuerdo de Paz el que determine finalmente la densidad de la judicialización, pero en todo caso, ese Acuerdo de Paz tiene que respetar estándares de carácter internacional, ese Acuerdo de Paz tiene que respetar lo dicho por cortes como la Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, en tanto que los grandes violadores de derechos humanos, las grandes violaciones a derechos humanos deben ser no solamente investigadas, sino que adicionalmente deben ser juzgadas y los grandes responsables deben ser efectivamente declarados responsables, efectivamente declarados responsables por la justicia del Estado, bien sea por la que está establecida institucionalmente en este momento o bien sea en caso de llegarse a eso como suele consagrarse para mecanismos de justicia transicional a través de un tribunal especial creado para el efecto, pero en todo caso, cualquier acuerdo sí debe respetar esos mínimos estándares internacionales para que pueda efectivamente realizarse, lograrse y para que sirva como un cimiento de este nuevo proceso de paz en el que estamos involucrados. La inhibición de la actuación de la Corte Penal Internacional parte precisamente de respetar esos estándares, no respetar estándares como la investigación de las violaciones graves de los derechos humanos, de la macro criminalidad y de los grandes responsables, bien podría verse como un resquicio para que la Corte Penal Internacional pudiera entrar a realizar ese tipo de investigaciones, es decir, debe haber investigación y debe haber juzgamiento, por supuesto que complementado con todos los demás elementos que trae la justicia transicional, la verdad, la reparación, la garantía de no repetición a través, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad que ya estableció el marco constitucional para la paz. Muchas gracias señora Ministra. Juez Garzón, sigamos la conversación que iniciamos con la Ministra y permítame preguntarle, hay muchos fantasmas y usted lo sabe más que nosotros en países como Colombia sobre la amenaza entre comillas de la justicia penal internacional y muy en concreto de la Corte Penal Internacional. Hace un par de semanas vino una delegación, usted también lo sabe y nuestro auditorio también de la Corte Penal Internacional y me permito citar un par de frases de los delegados en la rueda de prensa que dieron, decían, el Estatuto de Roma no contempla ningún tipo de amnistía y la impunidad no es aceptable. Luego, si en Colombia se decretara una amnistía para las FARC, no sería vinculante para la Corte Penal Internacional y en esos casos la Corte se reserva la posibilidad de intervenir. Sin embargo, abrieron un pequeño espacio, una pequeña luz para alternativas diciendo que, sin embargo, entre los extremos de una amnistía total y una condena penal ordinaria, pues hay muchas soluciones legales, las comillas son, hay diversas soluciones legales que se pueden aplicar. Entonces, mi pregunta para usted sería, ¿cuáles son los límites efectivos, no hipotéticos, que genera la justicia penal internacional para un proceso de paz como el colombiano y para un eventual acuerdo final? Muchas gracias. En primer lugar, también agradecer al rector Juan Carlos Senado la oportunidad de participar en este foro. Bueno, yo creo que si hay un país que tiene experiencia en lo que puede ocurrir con la Corte Penal Internacional es Colombia. ya lleva casi ocho años monitorizado, por tanto, ya tenemos una experiencia de lo que puede hacer o está haciendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Antes de venir a Colombia a la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, yo estuve en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y era el encargado del informe de Colombia. O sea, que me conozco bien todos y cada uno de los aspectos. Lo que dicen los delegados de la Fiscalía es una obviedad, no es negativa la afirmación mía. Quiero decir que todos convenimos en que las amnistías generales son imposibles de asumir, pero no hace falta que lo digan los delegados de la Fiscalía, lo dice la Constitución colombiana, lo dice la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo dice la Corte Constitucional, lo dice la Corte Interamericana, sin ir más lejos, su última sentencia en el caso del Mozote, de las masacres de El Salvador, la sentencia de diciembre del año pasado, es muy clara en ese sentido. Habla también de la ejemplaridad de la justicia, que podríamos después hablar de ese tema. El límite efectivo está en lo que aquí podríamos llamar el bloque de constitucionalidad, el mínimo básico que son los delitos de lesa humanidad, genocidio y de guerra. Ese es por arriba y por abajo el límite. De ahí hacia abajo, a efectos internos, pues evidentemente la situación es diferente. ¿Qué ocurre? Que cuando se habla, y me refiero con ello al marco jurídico para la paz, cuando se habla en el acto legislativo, en el marco de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerras sistemáticos, a mí, en principio me pongo un poco tenso, ¿no?, con la utilización del adjetivo, porque lógicamente el genocidio no tiene que ser sistemático. Si alguien en el Congreso y en el Senado colombiano piensa que el genocidio tiene que ser sistemático para que pueda ser perseguido, pues está equivocado. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, no hace falta decirlo, porque forman parte del tipo, de la definición del tipo, la sistematicidad, aunque sea uno, pero si entra dentro de una política o de una acción sistemática, artículo 7 del Estatuto de Roma, es crimen de lesa humanidad. Y el crimen de guerra, el artículo 8 del Estatuto de Roma, no dice que tenga que ser sistemático. Entonces, añadir el adjetivo sistemático que por dos ocasiones aparece en sendos artículos del acto legislativo es un punto delicado y, sin lugar a dudas, va a ser uno de los puntos neurálgicos de la decisión que en su momento tiene que hacer la Corte Constitucional. La Fiscalía, primero la Fiscalía y la Corte después, no va a intervenir en Colombia. No va a intervenir en Colombia porque, a no ser que se acometiera una decisión que conllevara una amnistía total, es decir, una falta o una ausencia de justicia total. Ahora, digo justicia, no digo justicia ordinaria, no digo justicia transicional, digo acción de la justicia. Es importante porque es que algunos cuando opinan sobre la acción de la justicia siempre piensan en la justicia ordinaria, es decir, en la justicia retributiva máxima y con unos estándares de penas a sí mismo elevados. En Colombia, ya digo, existe la experiencia previa de la ley de justicia y paz y el desarrollo de la misma. Y la Corte Penal Internacional, a través de su fiscalía, a final del año pasado, emitió su informe provisional sobre Colombia y sobre el monitoreo que está haciendo sobre temas tales como falsos positivos, crímenes de las FARC, crímenes contra comunidades indígenas afrodescendientes, grupos vulnerables, violencia contra las mujeres, desplazamientos, etc. Por tanto, ahí tenemos, no hace falta elaborar demasiadas teorías para saber qué piensa la fiscalía. Tenemos un informe de 200 o 300 y pico folios que nos dice lo que piensa. Por tanto, esa línea es sin duda la que adelantaría. Lo importante en el tema, yo entiendo que es importante la discusión jurídica. Y esta mañana hemos asistido a una serie de discusiones jurídicas importantes en la definición de lo que quiere ser la priorización, la selectividad, la diferencia de una, de otra, qué se incluye en cada cual. El acto legislativo establece que será el Congreso, la posibilidad de que sea el Congreso el que establezca criterios de selectividad. Parece que deja a la fiscalía los criterios de priorización. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es decir muy claramente que un criterio de priorización no es un criterio de impunidad. O no debe serlo. Si en la mente de quien aplique esos criterios de priorización está el no perseguir, el no investigar, la estructura macrocriminal, las redes criminales, que también es verdad que ya tenemos que empezar a cambiar un poco el concepto de organización criminal, porque pensamos siempre en una estructura colegiada como una estructura militar y hoy día, pues la mayoría de los casos ya no es así. Y en segundo aspecto y termino, el tema de la selectividad, importante ese tema, muy importante, pero una reflexión. Cuando se dice, ojo con la selectividad, porque genera impunidad, eso puede ser cierto parcialmente, pero la cuestión es, y si se aplica la selectividad, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional intervendrá, pero la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma prevén el criterio de selectividad. Y no creo que si aquí se persigue a 500, la Corte Penal Internacional vaya a perseguir a 505. Es decir, estamos al final hablando de un tema muy importante, pero no en el ámbito de si va a perseguir o no la Fiscalía, sino en el ámbito de si genera o no genera impunidad. Y, por tanto, si protege o no protege a las víctimas y el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Bueno, acaba de llegar el señor alcalde. Por favor, señor alcalde, bienvenido a su casa de estudios. Y siga en el ámbito. A tiempo. A tiempo. Buenas, señor alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Claudia Medina, siéntese, por favor. Buenas tardes. Justo a tiempo, yo creo que no lo habríamos podido programar mejor. Cerramos una discusión muy interesante sobre la Corte Penal Internacional antes de su llegada. Así que, si les parece, voy a pasar a hacerle una pregunta al señor alcalde para que nos conteste en unos siete, ocho minutos. Esta mañana y ahora al finalizar, después del almuerzo, se hablaba sobre el proceso de paz del M-19 antes de la Constituyente. Y vamos y volvemos y a uno le queda la sensación de que, a pesar de que está hablando de procesos de paz, de grupos guerrilleros, en ese momento y ahora, de desmovilizaciones, está hablando de cosas totalmente distintas. Los lenguajes, las preocupaciones, las prioridades, la agenda, los temas que eran importantes en el debate nacional, en ese momento difieren radicalmente de los actuales. Entonces, mi primera pregunta, señor alcalde, sería, ¿qué elecciones nos dejaron pasados procesos de paz que estén vigentes hoy? Porque la sensación que da, después de oír hoy al fiscal general y al procurador, es que ha habido una ruptura en el escenario nacional e internacional en los últimos 20 años, que pasa por el movimiento de derechos humanos, la Corte Penal Internacional, etcétera, que no nos permite hablar en los mismos términos hoy que hablábamos hace 20 años. Entonces, le repito, la pregunta sería, ¿qué elecciones cree usted que están vigentes hoy? para el proceso de paz que está teniendo lugar en La Habana. Bueno, quiero obviamente agradecer la invitación que la universidad hace y la presencia de todos ustedes en una discusión que yo pienso que es la principal discusión pública del país, incluso de la región de América Latina, por la importancia que sobre el devenir de la América Latina tiene o la guerra o la paz en Colombia. Y respecto a la pregunta, si quisiéramos en poco tiempo, en pocas frases, hacer como una síntesis que tiene que ver con la historia. Colombia ha tenido aproximadamente, los historiadores nos corregirán, 68 procesos de paz. Colombia republicana, y después de un proceso de paz, o más bien después de los 68 procesos de paz, 68 procesos de guerra. Es decir, la paz para nosotros ha sido el cierre de una guerra para comenzar otra. Y la síntesis histórica de la Colombia republicana es la guerra, con sus diversos protagonistas, facciones, nombres, etcétera, nombres recordados, el general Obama, el general Mosquera, el general José Hilario López, el general Rafael Uribe Uribe, y la mayoría de nuestros presidentes eran generales. Y de eso hay que sacar una lección, o sea, qué es lo que acontece con Colombia. O sea, por qué realmente, a diferencia de otras naciones, que logran de manera contundente, después de conflictos enormes, procesos sólidos de convivencia. Y pondríamos un nombre aquí presente, España misma. En 1936 al 39 en España murió un millón de personas. Y después de la dictadura, pudo surgir de nuevo el conflicto, y no fue. Decidieron hacer el pacto que llamaron de la Moncloa. Y constituyeron, mal que bien, una nación. La pregunta que tendríamos que hacernos aquí es, ¿Colombia ha constituido una nación? ¿Qué es una nación? Si una nación es el espacio de la convivencia entre diversos que hacen un pacto, diría Rousseau, entonces, la conclusión que tendríamos que tener sobre Colombia es que no ha constituido su pacto, no ha construido la nación. Y entonces, aquí tendríamos que mirar el ejemplo más reciente, M-19 constituyente y nación colombiana. Inmediatamente se pacta la paz, o en los preludios de un pacto de paz entre el M-19 y el gobierno nacional, que arranca desde 1984 y culmina con éxito en 1989. Se levanta desde las élites regionales el paramilitarismo. Es decir, la respuesta a la posibilidad de un proceso de paz, del corte de un pacto nacional, que es lo que se propone entre el M-19 y el Estado, la reacción inmediata es una nueva oleada de violencia que nos entrega la guerra sucia, el exterminio de la Unión Patriótica y unas élites regionales que construyen ejércitos privados que producen la peor de las masacres de la historia colombiana. Es decir, el proceso de paz M-19 de gobierno trae aparejada una nueva guerra, que sigue hoy. El proceso de paz M-19 de gobierno nacional tiene un producto, no exclusivo de ese proceso, pero es un producto de ese proceso, la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Constituyente simplemente es la construcción posible de una nación, de una nación. fracasó la posibilidad de una nación. Es decir, a pesar de la posibilidad que arroja la Constituyente y la Constitución del 91, lo cierto es que el país entró en una de sus peores y más dramáticas violencias. pues la respuesta es que sí. es decir, es decir, que ni siquiera el último proceso de paz M-19 nación arrojó la construcción de una nación. y siguen puntos suspensivos, cuál sería el efecto que pudiéramos entonces construir a partir de la experiencia del M-19 y de su proceso de paz M-19 y de su proceso que inicia con todos sus ataques, defensas, debe ser visto como una posibilidad de construir una nación. Y será definitivo. Si no es visto así como la posibilidad de construir una nación, es decir, un pacto, seguirá la guerra. Así de simple. Entonces, por ejemplo, los muchachos o quienes estén allá atrás de la pancarta, que debería más bien es expresar su voz en vez de atacar al dialogante. Bueno, pues ahora podemos, sí. Ahora podemos. Se trata precisamente del proyecto democrático, de que se puedan expresar. Sí, y vamos a poner el ejemplo español, porque es que el proceso del M-19 leyó el proceso español. Si los republicanos, si los hijos de los republicanos españoles, ante la muerte de Franco, hubieran decidido vengarse, vengarse incluso con razones históricas, si es que el franquismo llenó a España de fosas comunes, descuartizó seres humanos, fusiló dirigentes políticos, perfectamente de las víctimas del franquismo, hubieran podido salir vengadores. Y hubieran tenido razones históricas para defender la legitimidad de su violencia. Pero España no hubiera entrado en lo que es hoy, con sus problemas, sus virtudes, hubiera entrado una nueva época de guerra. ¿Qué es lo que impide que España entre a una nueva época de guerra? ¿Qué se perdonaron? Así de simple. Es decir, con toda la legitimidad que los hijos y los sobrevivientes de los republicanos hubieran podido tener para decir, ustedes nos fusilaron, ustedes nos masacraron, y haber actuado de nuevo, con esa misma legitimidad hubieran enterrado a España en un nuevo periodo de guerra. Los dirigentes políticos, las fuerzas sociales y las juventudes del momento, que no vivieron esa guerra, tuvieron la suficiente madurez para perdonarse, que no significa olvidar, para perdonarse, y sobre la base de ese perdón, que de realidad decía es el perdón, los perdones históricos de las sociedades son como las revoluciones, no se dan cada día, sino en momentos específicos de la historia. Sin ese perdón histórico y terrenal, en España, no hubiera podido ser la construcción de una nación. la pregunta que yo haría aquí, los colombianos nos hemos perdonado, y es evidente, incluso aquí en este momento explícito, que no. y mientras eso no surja, y mientras eso no surja, cualquier discusión alrededor del proceso concreto, FARC, gobierno de Santos, pues entraría en el fracaso, si no hay esa disponibilidad de la sociedad, de unos y otros, y otros y otros, porque este conflicto sí que es complejo, al perdón no es posible la posibilidad de construir una nación. Gracias, señor alcalde. Voy a darle unos minutos muy cortos al juez para que responda por las aliciones que ha hecho el señor alcalde. Sugiero que, primero creo que hay que decir, como uno de los organizadores del foro, que aquí ha habido muchas voces representadas, que por la vía de las preguntas y comentarios escritos, también se ha abierto la posibilidad que todo el mundo formule los comentarios que tenga, y propongo, si el rector está de acuerdo, que cuando entremos en esa fase de las preguntas, le prestamos un micrófono para que formulen esa pregunta, o ese comentario brevemente, ya que el alcalde nos ha dado en ese momento en que entremos a ver las preguntas escritas. No, solamente no quiero discutir con el alcalde Petro sobre el proceso de transición española, pero obviamente no estoy de acuerdo con él. No, no, no. En España hubo una, más que un perdón, realmente hubo un olvido, un olvido oficial, un olvido institucional, en pasar del franquismo sin ni siquiera haberlo analizado. La prueba de ello es que no es sino hasta diciembre de 2006 y 2007 que se crea la primera ley de memoria histórica, una ley muy pequeñita, chiquitita, para proteger a las víctimas. Al día de hoy, alcalde, el partido que está en el gobierno, el Partido Popular, ha restringido todas las ayudas que había para las asociaciones de memoria histórica y lo único que nos queda es cada jueves, a ejemplo de las madres, de Plaza de Mayo, que en la Puerta del Sol las víctimas del franquismo piden justicia. No piden otra cosa, piden justicia. Pero es que también en el ámbito de las indemnizaciones o reparación efectiva, hubo reparación a los sindicatos, hubo reparación puntual, nunca hubo reparación a las víctimas del franquismo, nunca hubo un pronunciamiento judicial a las víctimas del franquismo, a las 200.000 víctimas del franquismo de la posguerra y los 30.000 niños robados hasta 1951. Por tanto, el perdón en España realmente y desgraciadamente no existe. No existe desde el momento en que todavía hay calles que se titulan con los generales franquistas o pueblos que todavía siguen teniendo el título del generalísimo de los ejércitos o cuando todavía algún que otro parlamentario se le ocurre plantear que hay que reivindicar la figura de Franco. Ese es el problema. El problema, yo entiendo que el perdón y ahí estoy de acuerdo, el perdón nunca puede ser general. El perdón es un acto íntimo y de cada una de las personas. Yo perdono si perdono. Si no, no perdono. Lo que tienen que hacer las instituciones es darme los mecanismos para que pueda ejercitar el derecho a la justicia, a la reparación y a la verdad. Tú sabes que en España no hay ni un solo estudio desde el punto de vista oficial al día de hoy sobre los crímenes franquistas. 75 años después ni un solo ejercicio de memoria histórica. Es terrible. Entonces, el problema es que todavía sigue estando presente y no tienes nada más que plantear como se planteó por mí la posibilidad de esa investigación y la calificación de crímenes de lesa humanidad. El resultado, para el que no lo sepa, fue la suspensión del juez, el juicio al juez, la absolución del mismo, pero diciéndole aquí no se va a investigar jamás, nunca, nada. Y esa es la situación que tenemos en España. A otros efectos, la transición española fue muy buena, pero a este no es buen ejemplo. Gracias, juez. Señora ministra, dos minuticos. Desde el proceso de paz con el M-19 han pasado 22 años aproximadamente y no solamente Colombia, sino el mundo ha evolucionado mucho en materia de protección de los derechos de las víctimas, la importancia que hoy revisten las Cortes Internacionales, la Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, en buena hora han puesto de presente que no es posible superar estándares mínimos de verdad, justicia y reparación en el marco de un acuerdo de paz. Ello nos lleva a concluir que en esta oportunidad y con toda la experiencia aprendida, con todo lo que hemos vivido y por sobre todo con fundamento en los estándares internacionales, cualquier acuerdo debe estar fundado en estos mínimos porque no podemos seguir dejando heridas abiertas, no podemos dentro de 20 años todavía estar llorando las víctimas que no fueron resarcidas con verdad, justicia y reparación, con justicia institucional o con justicia transicional, pero con unos estándares por lo menos mínimos de justicia, de investigación en los que se definan a los grandes responsables, precisamente aquello que no hicimos en alguna oportunidad debe ser considerado como un elemento importante a tener en cuenta en este proceso que se está adelantando. Gracias, señora ministra. Bueno, como el tiempo apremia y tenemos varios temas en la agenda, aunque en esta ciudad afortunadamente ya no se cambia de tercio y será una metáfora, esperemos, cambiemos de tercio, les propongo hablar sobre el tema de la verdad y en particular de la verdad que está propuesta en el marco jurídico para la paz, que es una verdad a través de una comisión de la verdad, sin más detalles. Entonces, yo les preguntaría cuánta verdad necesita y quiere el país que salga del proceso con las FARC, en qué medida una comisión de la verdad puede cerrar ese ciclo y cuál debería ser su lógica de conformación y funcionamiento y qué nos pueden decir otras experiencias internacionales en concreto sobre qué tan eficiente es este mecanismo para cerrar este tipo de ciclos. La comisión de la verdad recuerdo que inicialmente era rechazada aquí en Colombia, después se ha impuesto porque un mecanismo de justicia transicional si no se cierra también con una comisión de la verdad pues realmente no es tal mecanismo de justicia transicional pero es importante definir cómo tiene que actuar y cómo se debe de armar una comisión de la verdad. Dices y dices bien aunque no totalmente que en el marco jurídico en el acto legislativo no se dice nada acerca de la comisión pero sí se dice algo y esta mañana el presidente del congreso Roy Barreras lo ha dicho paladinamente ha dado a entender que la comisión de la verdad en Colombia que se pretende es una comisión previa a la acción de la justicia porque en la propia definición del articulado del acto legislativo se prevé que la comisión de la verdad introduzca criterios de selección si introduce criterios de selección quiere decir que después va a actuar la justicia sería un poco al modo que fue la comisión de la verdad y de Sudáfrica en principio Perú también o El Salvador lo que ocurre es que en El Salvador pues ya sabemos lo que sucedió se aprobó la comisión de la verdad emitió su dictamen y al día siguiente se aprobó una ley de amnistía general hasta el día de hoy sin que se pudiera investigar entonces la verdad es uno de los tres elementos del trinomio que forma el derecho fundamental el derecho humano de las víctimas a la verdad a la justicia y la reparación integral por tanto un mecanismo de justicia transicional siempre es un mecanismo de justicia mínimo quiere decir que se tiene que cumplir al 100% todo lo que integra la definición de ese concepto no podemos quedarnos como la justicia ordinaria decir bueno pues el grado mínimo de la pena no aquí no hay grado mínimo aquí es todo un globo en el que se incluyen medidas retributivas en su caso se establecen modos y mecánicas de cumplimiento de las penas si las hubiera o un concepto de pena que puede ser no necesariamente privativa de libertad o en su ejecución siendo privativa de libertad haya modos de cumplirla no en centros penitenciarios ordinarios y muchas más derivadas pero se tiene que cumplir esto y lo que el imputado o el desmovilizado tiene que hacer durante el tiempo que conlleva todo el cumplimiento de la pena alternativa y por tanto integra parte de la pena en el mecanismo tan criticado a veces injustamente de justicia y paz se olvida de que ha habido una contribución importante a la verdad eso es indegable hay muchas falencias en ese proceso pero desde luego si la justicia ordinaria hubiera intervenido ni un 10% de lo que hoy conocemos de la actividad criminal de los grupos paramilitares se conocería lo mismo que va a suceder o puede suceder si no hay mecanismos de justicia transicional en relación a las actividades crímenes de las Farc eso es evidente porque la justicia ordinaria cuando hablamos de impunidad yo a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre es decir demasiadas veces hablamos de impunidad se nos llena la boca de impunidad cuando estamos rodeados de impunidad pero no solo en Colombia en mi país no más del 40% en el mejor de los casos llegan a sentencia el resto no no se investiga por los fiscales no se sanciona por los jueces por tanto hay impunidad y así sucesivamente por tanto ¿por qué nos rasgamos las vestiduras cuando se habla de mecanismos de priorización de selección de búsqueda y siempre se dice con una reparación integral de las víctimas con una participación eso es fundamental y termino las víctimas tienen que formar parte de ese mecanismo de esos lineamientos no estoy diciendo con ello que se sienten en las mesas de negociación las mesas de negociación tienen que hacerla quien la tiene que hacer y las víctimas tienen una participación que en su caso puede ser esta pero desde luego tiene que definirse y participar eso es lo que puede dar sentido a la verdad en los amplios márgenes precedentes hay muchos pero digo Colombia es un precedente en sí mismo no hay ningún precedente similar lo que está ocurriendo en Colombia desde luego no sé si es la cuadratura del círculo pero desde luego es casi inverosímil en otros países se han tardado 30 años en que se empiece a producir una respuesta aquí se está produciendo en tiempo real y eso es lo magnífico de este sistema que se está tratando de dar una solución a un hecho que está sucediendo por tanto los perfiles cambian a cada minuto y no debe haber esa severidad y esa contundencia en descalificar al contrario o en decir contundentemente que se está buscando una impunidad absoluta no creo que quienes están por lo menos dirigiendo el proceso de paz tengan ese norte y desde luego si lo tienen se equivocan porque al final hay un mínimo indisponible que antes o después se va a producir señor alcalde necesitamos diferentes grados de verdad según el actor armado pedimos verdad exhaustiva respecto de los actos de los militares y los paramilitares pedimos el mismo grado de verdad respecto de los actos de los guerrilleros de las FARC ahora o de otros actores necesitamos toda la verdad mis debates sobre el paramilitarismo en el congreso incluso los primeros que eran los más difíciles porque en ese en ese contexto ni la prensa quería siquiera recibir lo que significaban los contenidos que se aportaban en esos debates el significado de eso algunos periodistas decían ya no recuerdo los nombres exactamente decían está lista la sociedad colombiana para saber la verdad decían así siempre me quedó el interrogante o sea por qué se puede hacer una pregunta de ese estilo o sea es que hay sociedades que están listas y otras que no están listas en qué consiste eso de que una sociedad no está lista para la verdad que trae una pregunta aparejada significa que durante periodos históricos las sociedades viven sin verdad es decir manipuladas y no manipuladas puntualmente por uno u otro asunto sino manipuladas estratégicamente y generalizadamente se puede llamar un país democrático si tiene la verdad oculta si la verdad es invisible o en otras palabras si existe otra verdad porque nadie es consciente de que vive en medio de la mentira todo el mundo cree que vive en medio de la verdad habla de su verdad de otras verdades hay una verdad oficial que resulta ser una mentira y entonces cuando nos planteamos las comisiones de la verdad lo que nos estamos planteando son un grupo de sabios etcétera que se configura para develar y destruir una mentira que era la verdad oficial son consecuencias de la pregunta que hacían los periodistas en ese entonces no la volvieron a hacer pero ahora es pertinente es la verdad de la FAR o es la verdad del país la verdad de la FAR es una parte de la verdad del país tenemos mentiras diversas concomitantes y articuladas que nos han conducido a un escenario de manipulación generalizada y que entonces por eso es que tenemos que plantearnos el tema de la verdad como uno de los temas de la paz interrogantes que que dejo porque yo pienso que si vivimos en medio de la mentira cuando la sociedad dice Habermas dice cuando las sociedades entran en violencias en terrores porque se rompen los puentes de la comunicación o del diálogo diríamos nosotros más al estilo M19 el diálogo pero es la comunicación de la sociedad no de un grupo con otro los lazos de comunicación en una sociedad se han roto de tal manera que se produce la violencia y en medio de esa violencia lo único que se construye es una supuesta verdad que no es más sino un instrumento de manipulación y develar cosa que se hace a veces puntualmente periodistas parlamentarios investigadores se vuelve tan crítico develar se vuelve tan crítico por una realidad fundamental develar es develar la realidad del poder cuando un poder tiene que ocultarse no es precisamente porque es un poder democrático no es precisamente porque es un poder democrático cuando un poder tiene que construir una verdad oficial que no es verdad es porque es un poder terrible y entonces el miedo no es de la sociedad a saber una verdad o la verdad si se pudiera volver en singular que no creo sino que el miedo es el del poder a ser descubierto y ahí un poco la paz lo que entraña las condiciones colombianas es descubrir qué poder hemos tenido así de simple pero así de terrible resulta que quienes saben qué poder hemos tenido y han vivido de ese poder no quieren que eso se descubra entonces la pregunta no es no la llevaría exactamente a cuál es la verdad de las Farc cuál es su historia regional comandante por comandante etcétera histórica además porque son 60 años muchos de ellos ya han muerto sino cuál es la verdad de nuestra sociedad y de nuestro poder casi que diría no quiero obviamente todo esto son reflexiones nadie sabe aquí realmente cómo hacer un proceso de paz es una construcción colectiva en tiempo real lo hacemos entre todos pero yo prácticamente diría que buena parte de una paz definitivamente en Colombia definitiva en Colombia depende de develar el poder y lo diría con más certeza porque ese es ya el producto de mi propia investigación y en mi vivencia no necesariamente es la realidad nosotros en las últimas décadas hemos tenido un poder mafioso una cultura mafiosa y por eso tan violenta las implicaciones entre narcotráfico mafia y poder político son tan intensas que cuando se habla de la verdad en buena parte en buena parte consiste no es únicamente consiste en descubrir los nexos entre narcotráfico mafia poder y muerte esa realidad que hoy ya no es tan escandalosa como hace diez años de encontrar los nexos entre mafia narcotráfico y poder que ha matado que ha matado es cuando decimos que desde el poder se ha matado no estamos en una democracia esa es la realidad nadie puede afirmar que una democracia mata desde el poder cuando aquí y poder no es solamente el estado la far son un poder en sus regiones en donde están cuando se dice que desde el poder se mata pues la verdad consiste en saber cómo se mató desde el poder cómo fue y obviamente lo que sale de ahí y por eso un poco la pregunta de los periodistas estamos listos para la verdad lo que sale de develar el poder y descubrir que el poder mata es que ese poder no puede seguir así de simple cuando una sociedad descubre le develan o ella misma devela que el poder mata entonces la consecuencia inmediata de tipo político es que la mayor parte de la sociedad lo que va a querer es cambiar el poder y ahí lo que para algunos es el peligro de la paz es ahí lo que para algunos es la necesidad imperiosa de impedir que el país construya la paz y no quiero referirme a los procesos judiciales en los que nuestro juez Baltasar víctima del fascismo español conoce mucho más me quiero referir a los procesos históricos y políticos en los que de los que yo hago parte indudablemente entonces una paz sólida trae consigo necesariamente la verdad pero la verdad no es una simple comisión así se haga no es una comisión la verdad es un proceso histórico en donde se devela el poder que se ha tenido y el descubrimiento de que es un poder que mata y que trae una consecuencia inmediata el cambio del poder y pondría como ejemplo de esto concreto Sudáfrica claro hubo un proceso en Sudáfrica Mandela era un jefe guerrillero ahora se ha mitificado y se lo merece Mandela era un jefe guerrillero la resistencia negra del Congreso Nacional Africano y una guerra social en Sudáfrica en virtud de la segregación y el apartheid y un proceso de paz con perdón con perdón pero cuál es el mensaje del proceso de Sudáfrica el cambio del poder es que el poder antes del proceso de paz era uno y el poder después del proceso de paz en Sudáfrica es otro hay un cambio en el poder cuál sería un fracaso del proceso de paz del M19 que es el de la constituyente del 91 que el poder que había antes de la constituyente del 91 no cambió en cierta forma tenemos el mismo tipo de poder o quizás peor que los poderes que habían antes de la constitución del 91 y ahí dejaría también unos puntos suspensivos para la análisis y dentro de las múltiples paradojas del país el poder está pensando y tiene que pensar hoy bajo los estándares actuales en cómo hacer esa verdad y el Estado actual está pensando en qué políticas de Estado debería estar pensando en qué políticas de Estado aplicar para hacer una comisión de la verdad o por lo menos para tramitar esas verdades en instituciones concretas señora ministra esa comisión de la verdad cuál sería su lógica de funcionamiento de conformación y realmente podría ayudar a cerrar el ciclo o seguiría siendo coja de acuerdo con lo que dice el señor alcalde que es un un mecanismo muy parcial y que se requiere de un proceso histórico de más largo plazo las comisiones de la verdad son un componente más de la justicia transicional no es posible lograr la verdad judicial por la insuficiencia del aparato estatal frente a la masividad de vulneraciones de delitos cometidos de lo que ha sucedido en todos estos años y por eso es necesario complementar esa verdad judicial con una verdad no judicial establecida a través de una comisión de una comisión cuyos integrantes simplemente suelto como una idea personal podrían ser elegidos democráticamente con personas de notoria y doneidad y conocimiento en defensa de derechos humanos pero más importante de cómo conformarse es quiénes intervendrían y qué finalidad tendría la comisión cómo se llegaría realmente a esa verdad pretendida y creo que en ello juegan un papel muy importante las víctimas debe ser una comisión en la que no solamente se oiga a los victimarios y a los testigos sino una comisión en la que además se oiga a las víctimas para que también pueda construirse con base en su verdad para que se pueda arribar a conclusiones no de imputación de responsabilidad sino de escudriñar cuáles fueron las razones sociológicas económicas que hubo detrás del conflicto que hubo detrás de las masivas vulneraciones a los derechos de las personas sólo una verdad en esas condiciones sólo una verdad que pueda llegar a esas conclusiones y que permitiera a esa comisión además dar recomendaciones de no repetición dar recomendaciones para que esas situaciones no vuelvan a presentarse podría ser útil y valedera y es de la mayor importancia porque la disminución en juzgamiento tiene que ir atada al aumento en verdad en otras palabras la justificación de que la investigación y juzgamiento sea reducida por cuenta del acuerdo al que se pueda lograr tiene que verse claramente compensado con el derecho a la verdad para que al menos las víctimas encuentren que la colectividad después de haberse constituido la comisión de la verdad y descubierto la misma reconozcan su daño porque el reconocimiento del daño de las víctimas en veces resulta más importante que el juzgamiento mismo del hecho y la imposibilidad de juzgar todos los hechos debe ser resarcido al menos con el derecho a la verdad y al reconocimiento del daño por parte de la colectividad ejemplos de comisiones de la verdad tenemos muchos en Sudamérica nada más las comisiones de la verdad de Chile Argentina Paraguay Ecuador hoy mismo en Brasil estamos asistiendo a la existencia de una comisión de la verdad en Colombia desde el marco constitucional para la paz se estableció la existencia de una comisión de la verdad como complementaria a esa justicia transicional con la cual se espera consolidar el acuerdo de paz para lograr una paz estable y duradera muchas gracias ministra bueno yo creo que igual que todos los paneles de esta mañana este nos ha dejado muchas preguntas abiertas aunque estamos avanzando en respuestas y sobre todo nos ha dejado creo la sensación de que la paz se construye no solamente en un acuerdo con los grupos armados frente a la sociedad democrática sino también en la búsqueda de acuerdos internos en la sociedad democrática donde claramente todavía no existen tengo tres preguntas para los ponentes que me han enviado del auditorio y antes quisiera si es posible que alguien le pasara el micrófono a quien quien va a hacer la pregunta por favor una pregunta concreta por favor yo creía que eran los mismos buenas noches muchas gracias por la oportunidad a todas las autoridades de la universidad por este espacio que nos dan para poder participar de forma directa el asunto es muy sencillo yo realmente no tengo que hacer ninguna pregunta yo solo quiero hacer una pequeña aclaración mi nombre es Héctor Andrés Salaguna abogado director jurídico de la Fundación Liberarte defendemos a militares y policías víctimas del conflicto y somos veedores ciudadanos adicionalmente les hablo como ciudadanos del común ya que esta mañana como la señorita Aguilar manifestaba dijo que habían varias oportunidades de ser representados y haber sido escuchados todos no me parece así realmente creo que asistí como abogado puedo decirlo a unas conferencias de derecho dúctil y uso alternativo del derecho el tema es muy simple yo lo que quiero hacer es un llamado a los ciudadanos a los estudiantes sobre todo que no estamos en Roma ni al pueblo se le da pan y circo y simplemente podemos pasar de largo por todas estas realidades nacionales que vivimos yo en este momento quiero aclarar que ni soy paramilitar ni soy mafioso ni vengo a atacar al señor alcalde por ese tipo de cosas yo también como él repudiaría enormemente ver en el congreso ver en cualquier entidad pública a don Berna o a Mancuso pero así mismo me repudiaría también en mi alma ver a los terroristas narcoguerrilleros de las FARC en esos escenarios ¿por qué? porque es que lo que estaban diciendo acá todos que es que el delito político desapareció que pena con mis juristas antecesores me superarán en inteligencia y bagaje pero resulta pasa y acontece que el código penal está vigente y que yo sepa en derecho penal de kinder y me excusan lo peyorativo que soy la rebelión la sedición y la zonada son los delitos políticos nada más por eso me remitiría al 6 y 7 de noviembre del año 1985 y saltaría al año 1989 donde se suscitó señor alcalde un indulto ilegal porque usted voy a hacer un pequeño ejercicio usted desde allá ve en un ejercicio de opinión certeza y verdad usted tiene una opinión usted va con unos papeles en mis manos ¿sabe qué está acá? las sentencias de la juez sin rostro seccional penal de 1992 de mayo y junio en las cuales reabre el caso del palacio de justicia con un argumento muy simple los delitos de palacio fueron de terrorismo y de incendio por ende vuelvo a ser peyorativo en derecho penal de kinder el indulto no aplicaba ¿qué sucedió? en fallos políticos en presiones y en una reforma en tiempo récord al código de procedimiento penal las providencias quedan sin piso y pasa a la representatividad política un grupo de terroristas también como lo fueron el M19 ¿qué es lo más triste del caso? ¿qué es lo más triste del caso? y ya voy a terminar no me quiero extender el asunto es muy simple terroristas porque los delitos que cometieron en palacio fueron el genocidio en contra de los magistrados auspiciados por el señor Pablo Escobar probado 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 sí señor y se lo puedo aprobar y lo sostengo doctor y ofrezco ofrezco mi nombre y datos para que me denuncien por injuria o calumnia doctor lo ofrezco muchas gracias termina termino mi intervención déjame terminar doctor voy a terminar estado en el marco del respeto finalmente finalmente y en nombre de todos los que no estamos de acuerdo con estos procesos que van a generar impunidad es que le hago el llamado a los estudiantes no comamos entero yo creo que muchos de ustedes acá quieren estar en el status quo de Colombia quieren ser senadores quieren ser procuradores quieren ser alcaldes quieren ser gobernadores la manera en que lo están haciendo ustedes acá como lo hice yo y lo sigo haciendo porque sigo siendo un aprendiz del derecho es estudiando y trabajando o tenemos otra alternativa en este país bizarro que es irnos al monte cometer genocidios matar y violar hacen un proceso de paz y terminamos sentados allá muchísimas gracias gracias por su intervención no sé si voy a proceder con las preguntas que nos formularon por escrito que es el conducto que oficializamos y si le parece cuando acaben las preguntas por escrito y tenemos tiempo con mucho gusto pero era el conducto que habíamos sugerido para todos los participantes que se han presentado las páginas son los víctimas son los víctimas de 2019 son los víctimas son los víctimas ni reparar sus víctimas nos pagó un día de cárcel ni siquiera pidió perdón nos están matando por segunda vez a ver ahí como analista de una paz la paz Muchas gracias, ha sido oído, ha sido oído, muchas gracias. Voy a pasar a las preguntas que nos formularon por escrito para los tres ponentes. Gracias, señor juez Baltasar Garzón, hay una preocupación al parecer, hoy debatimos mucho el tema de si debían ir o no a la justicia penal los responsables de la guerrilla y hay una preocupación muy concreta al parecer por las sanciones. La pregunta dice, si Colombia opta por sanciones de naturaleza civil y social pero no penal, ¿será posible que la Corte Penal Internacional avale este tipo de sanciones o nos veríamos investigados por ella? Brevemente, por favor. Sí, lo que pasa es que ya me gustaría opinar sobre el debate que se ha suscitado aquí. Si se estableciera la intransigencia absoluta respecto de la acción, de la justicia como única acción posible reparadora, pues difícilmente podríamos partir de un hecho como fue el Tribunal de Nuremberg y el Estatuto de Nuremberg que se basó precisamente en la selección y en la exclusión de prácticamente la responsabilidad por crímenes de genocidio, de desahumanidad, de guerra contra la humanidad, de todos salvo de unos 1.200 personas. Y fueron 11 millones de personas las que murieron en la guerra o más, y 6 millones en forma que ya es conocido. Hago esta referencia no para hacer un excurso histórico, sino para decir que la ley, decía Cicerón que somos esclavos de la ley, tiene, y esta mañana se decía, una interpretación de acuerdo con la realidad social. Colombia no puede volver a 1989 como del 89 no se puede llegar hacia aquí. El Estado colombiano tiene unas obligaciones, tiene obligaciones de reparación, tiene obligaciones de propiciar que la acción de la justicia actúe dentro del marco legal. 1945, 1973, 1989, 1998, no es lo mismo que hoy. Hoy no se pueden plantear situaciones como en ese momento se plantearon otras. Hoy hay un acervo internacional consolidado, hoy hay un estatuto de la Corte Penal, Colombia lo ratificó en el 2002, la moratoria para crímenes de guerra venció en 2009, y hay un mínimo indisponible que necesariamente pasa porque la acción de la justicia se desarrolle. Cuando hablamos de justicia transicional no hablamos de justicia estrictamente restaurativa, sino también de justicia retributiva y, por tanto, de sanciones penales. Pero hay que establecer cuál es la conceptuación de la pena, la ejecución de la pena y el concepto de pena. Es verdad que en los últimos 60 años se ha establecido que la privación de libertad es el mecanismo normal. En otras sociedades es el corte de una mano o la pena de muerte. E históricamente peor todavía. Sin embargo, es la privación de libertad. En distintos sistemas van desde la cadena perpetua hasta sanciones que muchas veces decimos ¿cómo es posible que esta pena se imponga a un hecho atroz como este? Quiero significar con esto que la relatividad de las normas penales es un hecho totalmente evidente y cierto. Y, por tanto, cualquier sanción que se establezca en un mecanismo para solucionar un problema que nunca va a ser o va a propiciar una reparación absoluta es imposible. Como es imposible, y lo decía antes, que la justicia repare día a día todos los hechos criminales que se producen. Pero es verdad también que la víctima necesita la reparación de la justicia. Y ahí lo digo por experiencia profesional. A veces simplemente el hecho de que una víctima comparece ante el juez y cuenta su historia y ve el esfuerzo que hay en una investigación es suficiente. Y no piden ni proclaman venganza de ningún tipo. Por tanto, sí tiene que haber justicia, se tiene que definir cuál es ese tanto de justicia y los procesos no son comparables. El principio de igualdad ante la ley no se rompe por el hecho de que se trate en forma distinta a los que no son iguales o no han actuado igual. Es un principio básico de derecho. Sería injusto hacerlo de esa manera. Por tanto, lo mismo que no es igual el proceso de ETA en España y cómo se ha llegado al final del terrorismo, no se puede aplicar como precedente aquí, a lo que está sucediendo ahora mismo aquí. En Argentina fue el camino contrario. Primero, un juicio a todos los generales. al año siguiente de finalizar la dictadura y al año siguiente amnistías, ley de punto final y ley de obediencia divina. Treinta años después se está actuando en la justicia. Pero ya no es la misma Argentina de entonces. Gracias. Señora Ministra, tengo una pregunta, tengo dos preguntas y por lo corto del tiempo, pues tal vez como usted lo considere oportuno. Una tiene que ver con qué tan pertinente es el uso de estas herramientas de justicia transicional para los militares y en particular en los casos de ejecuciones extrajudiciales. Y la segunda tiene que ver con la aplicabilidad del marco del gobierno actual en materia de atención a víctimas, a las víctimas de las FARC. Comentaba hace un poco que no podemos cerrar un acuerdo dejando heridas abiertas. Habrá que revisar todas las situaciones que se presentaron dentro del marco del conflicto y todas deberán ser comprendidas dentro de ese acuerdo. Eso no significa que no haya justicia, porque como Ministra de Justicia, insisto, no solamente en la importancia de investigar, sino de juzgar y en el papel protagónico que en este tipo de situaciones juega el derecho penal. papel que redunda en mostrar la verdad de los hechos que dieron lugar al delito, papel que redunda en reprochar esas conductas que victimizaron masivamente, papel que permitirá entonces lograr un pacto social verdadero en el que además se propenda por restablecer la relación civil-militar. Papel que sin duda alguna debe juzgar o comprender absolutamente a todos los que estuvieron involucrados en los hechos, con las excepciones de los delitos consagrados internacionalmente, con las excepciones que hoy mismo trae la reforma al fuero militar, que específicamente excluye de manera tajante siete delitos que no podrán ser involucrados allí, de tal manera que cualquier acuerdo al que se llegue, creo que sí debe comprender a todos para que las heridas no queden abiertas si no estemos en 20 o 30 años con lo que hoy estamos viviendo en muchos casos por todos conocidos. Eso tiene que culminar de manera adecuada con una verdad y con una justicia dentro del contexto de esa transición hacia la paz, con una justicia que tenga como fundamento precisamente el acuerdo que pueda lograrse, pero en todo caso que involucre absolutamente a todos los que han participado dentro de ese conflicto. Y la reparación también juega un papel importante, y es una reparación que el Estado ha venido cargando solo. La ley 1448, el artículo 90 constitucional que ha dado lugar a innumerables condenas por parte del Consejo de Estado frente a la violación de la posición de garante, han llevado a que la responsabilidad económica, por todos los hechos y por todas las víctimas, haya recaído única y exclusivamente en el Estado. Creo que parte del acuerdo, creo que parte de ese nuevo pacto social, debe comprender que la reparación no solamente provenga del Estado, sino que la reparación también provenga de los victimarios, de manera seria. En justicia y paz, lo que finalmente han dejado los victimarios para reparar a las víctimas, resulta sencillamente irrisorio, frente a la suma que finalmente ha tenido que destinar al Estado para esos efectos. Esos postulados de verdad, justicia y reparación deben ser realmente aplicados y la reparación en todo caso debe dejar de estar solamente en manos del Estado para que también esté en manos de los perpetradores de las grandes violaciones a derechos humanos. Gracias señora ministra, me abre la vía para hacerle una pregunta al señor alcalde que me formulan. Bueno, hay dos, por supuesto usted está en total libertad de responder, en todo su derecho de responder a los comentarios que le han hecho. Una, se refiere en la línea con lo que decía la ministra, ¿qué pueden hacer las mujeres en concreto, víctimas y víctimas de las FARC, para reclamar sus derechos y si la reparación y la garantía de sus derechos debe ser asumida por el Estado y las políticas que activamente el Estado en los niveles territoriales y centrales ha liderado o deben también responder directamente los responsables? Es una pregunta que yo creo que es general, pero en este caso nos preguntan sobre las mujeres. una, también que alguien le pide luces desde su experiencia sobre cuál sería el mejor mecanismo concreto, amnistías, perdones, justicias, judicializaciones, para alcanzar la paz con las FARC. Y por supuesto… Bueno, en ocho minutos… Sí, hay algo que se construye alrededor de lo que yo llamo las verdades oficiales, que no son maneras sino maneras de incubrir verdades reales, el prejuicio. Prejuicio. Antes de hacer el juicio, que es un análisis, uno no puede renunciar a analizar, discúlpame, si no, no sería uno un ser humano, uno analiza su vida y si es político su entorno, y todos somos políticos, analizamos el entorno. El análisis es precisamente un juicio, un juicio, la parte del derecho es apenas una forma específica y ante unas circunstancias concretas del juicio humano. El juicio es la razón, la inteligencia. El prejuicio, es decir, antes de analizar, tener un concepto, no es más sino el dogma, la mentira, hasta yo lo llamaría la ideología o la creencia, más que ideología, creencias. Creencias, creencias que siempre son impuestas, construidas, son construcciones sociales necesarias, entre otras cosas, para ocultar la realidad del poder. Y voy más allá y más a lo concreto, doctor Henao. Cuando yo era estudiante en esta universidad, usted también era estudiante, usted era de izquierdas. Igual que yo, no tanto como yo, bueno. Él estaba en derecho, yo estaba en economía. Vivíamos un, era un mundo, ¿cierto? No es este mundo. A uno le toca hacer esfuerzos para irse adaptando a los mundos sucesivos. Pero el mundo nuestro, de esa época de estudiantes, era bastante diferente que el actual. Y rememoro el externado, ¿por qué? Porque es una pieza valiosa dentro del tema de develar. No se le puede delegar a la FARC, entre otras. La verdad contemporánea de la universidad de esternado es parte de una verdad a develar en el país, por varias razones. Yo estudié aquí desde 1978 hasta 1982, que salí. Graduado como economista. Mi director de tesis fue Chucho Bejarano, Jesús Alberto Bejarano, asesinado después. Uno de los mejores economistas del país. Fue profesor de teoría fiscal mío, Enrique Lohmurtran. Cuarto semestre, recuerdo. Siendo magistrado, lo asesinó la mafia. Los muchachos y muchachas de ese entonces, pues nos dividíamos entre liberales, que considerábamos de derecha, y la izquierda. Y la izquierda era una enorme cantidad que no voy a aburrir en la ingeniería de las organizaciones de izquierda. Entre el 78 y el 82, nosotros oímos por radio la Revolución Sandinista. Y nos emocionamos con esos niños armados tomándose el poder contra el dictador Somoza. Y hubo fiesta en el esternado, porque el nivel de politización era diferente en ese entonces que ahora. salimos en 1978, fue la primera y casi única expresión contra el Estatuto de Seguridad del señor, el presidente Turbay Ayala. Y nos agarrotearon aquí en la Plaza de la Concordia. Salió toda la universidad en marcha. A mí me pegaron. Turbay Ayala quiso hacer una reforma constitucional. Muy al estilo de lo que en ese entonces se llamaban la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, la imitación del modelo de las dictaduras de Chile, de Pinochet y de Argentina, de Videla. Esta universidad se opuso. Y entre sus profesores habían maestros, maestros del esternado, que fueron determinantes en el hundimiento de la reforma constitucional del presidente Turbay Ayala. Entre esos, también, profesor mío, Manuel Gaona Cruz. Como muchacho de izquierdas, yo tendría 18 años, asistí aquí a una conferencia de el profesor Reyes Echandía. El profesor Reyes Echandía tenía una frase que en ese entonces era famosísima alrededor de la justicia penal militar. Porque en ese entonces los militares juzgaban a los civiles. Si cualquier muchacho salía a la esquina a pintar una consigna y lo cogían, iba a ir a un consejo verbal de guerra. Esto es para contextualizar, que es el llamado que hace el juez Baltasar Garzón. O sea, cómo hacer un juicio de una época histórica con los valores de otra época histórica, la de hoy. Muy influenciados, entre otras, por las oleadas del uribismo y de su manera de entender el mundo. En el 78, a partir del Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala, me vas a tener que esperar un ratico, fueron capturados 18 estudiantes del Externado de Colombia y torturados, porque eran militantes de una organización guerrillera llamada Pedro León Arboleda, unos sí, otros no. Torturados. El muchacho Gustavo Petro empezó a asustarse con esas noticias. Hernando Silva, estudiante de la Facultad de Derecho, fue encontrado muerto y se descubrió que lo había matado miembro del B2. Después Brigada 20, es decir, la inteligencia militar del entonces, estudiante del Externado de Colombia, volvió a salir toda la universidad a la calle. Reyes Echandía atacaba a la justicia penal militar. Manuel Gaona Cruz no solamente la atacaba, sino que la hundió. Creo que fue por un voto, no recuerdo bien. Fue un voto determinante, al punto que se vino el mundo del establecimiento contra el profesor Gaona Cruz y la universidad iba a salir a la calle y él mismo, recuerdo yo, en una inmensa manifestación en la plazoleta que era junto al restaurante, que no sé si todavía existe, inmensa manifestación la universidad. Iba a salir a la calle a defender a Gaona Cruz y él mismo pidió no salir. Nunca entendí por qué, porque yo sí quería salir, obviamente. Yo quería salir a defender la postura democrática del profesor Gaona Cruz y yo era militante del Movimiento 19 de Abril y en el Esternado habían 150 militantes del Movimiento 19 de Abril y nuestra gran operación militar en la universidad fue poner una bandera al frente donde quedaba la Facultad de Hotelería y Turismo. salí en el 82 y en el 85 aparecen las fechas que nombra ya el compañero miembro de la policía o ex miembro en el 85 en el Palacio de Justicia estaban los mismos maestros que habían detenido la reforma constitucional del presidente Turbay y la justicia penal militar pero ya no eran maestros solamente sino que eran magistrados de la Corte Suprema de Justicia y tenían en el mismo entre tanto parte de las historias es mi verdad no se la crean toda enjuicienla no prejuicien sino enjuicienla que es diferente en ese interregno de la historia en ese mismo 1978 y con ese mismo Estatuto de Seguridad del presidente Turbay fueron detenidas 10 mil personas principalmente en la ciudad de Bogotá clase media intelectuales hasta Gabriel García Márquez que se tuvo que exiliar la mayoría pasaron a tortura la mayoría en la escuela de caballería el diario El Espectador fue el único que se paró a denunciar y el externado permitió abrir las puertas de sus auditorios para hacer los foros de los derechos humanos aquí vino el profesor Mendoza Maña Mendoza ovacionado recuerdo después asesinado 10 mil torturados como en Chile como en Argentina las desapariciones apenas comenzaban y los procesos de tortura entre otras la de la médica Botero que tenía el privilegio entre comillas de tener a su papá en el parlamento pasaron a la Corte Suprema de Justicia es decir al profesor Gaona y otros magistrados y en el momento en que el M19 se tomó el Palacio de Justicia entre otros algunos de sus integrantes eran estudiantes de la Universidad Externa de Colombia se aprestaban a fallar contra un general ya se me olvidó el nombre general Zamudio que iba a ser llamado a juicio por tortura general del ejército era Miguel Vega Uribe su suegro narcotraficante detenido en Miami y su hijo era estudiante también del Externado de Colombia aquí nos encontrábamos y yo no sabía si qué pensar si era el torturador ¿para dónde voy? la historia es más compleja de lo que se piensa claro uno puede lanzar hipótesis porque para 1985 yo estaba preso y había sido torturado en la escuela de caballería e incluso me llegó una razón de su papá porque mi tía había sido la secretaria toda la vida de su papá el doctor Inestrosa por eso yo entré al Externado que era que la universidad me ofrecía su ayuda jurídica en un momento en donde no era posible ninguna ayuda jurídica porque a mí me condenaban no por procesos judiciales de jueces civiles ni de nada sino militares lo mismo lo mismo que había escuchado el maestro Reyes Echandía a mí me tocó vivirlo una firma muchacho para la cárcel después de la tortura uno podría yo hubiera podido con el poder que he tenido después descubrir quienes me torturaron pues si descubría a Mancuso y a Castaño pero no quise nunca quise nunca quise usar eso porque yo no quiero tener odio de esas épocas ni de estas pero entonces la propuesta que yo iba a hacer es que estos procesos esta complejidad porque yo perfectamente podría lanzar una hipótesis es que el profesor Gaona y el profesor Reyes Echandía habían sido construidos como objetivos por un tipo de doctrina militar de esa época no de esta porque yo no puedo juzgar a los militares de hoy por lo que pasaba con los militares de esa época y entonces se puede explicar muy fácilmente qué pasó en el Palacio de Justicia por qué sucedió eso y habría otra verdad ¿cierto? habría otra verdad completamente diferente porque si el suegro el jefe del ejército en ese entonces era un narcotraficante extraditado ¿dónde estaba el narcotráfico? y si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían luchado contra la justicia penal militar y estaban juzgando militares en ese momento entonces ¿por qué todos los disparos que tienen en sus cuerpos pertenecen a armas del Ejército Nacional? gracias pero no quiero no quiero no quiero con no quiero con esto digamos yo yo no la recupo ya gracias pero ustedes tenemos que tener si nosotros nos metimos al Cantón Norte lo reconozco pero nosotros lo que tenemos no es que ¿por qué mentira? estoy hablando de una etapa de la realidad que quiero que ustedes miren solamente desde un punto de vista de complejidad no estoy diciendo que me crean por eso dije sino que el mundo y la vida es más compleja que el prejuicio y una forma de manipular es llevarnos fácilmente al prejuicio sin entender la complejidad de lo que se vivió y así no encontramos la verdad yo creo que la Universidad Esternau que es mi universidad también tiene una tarea que cumplir digamos porque es una cicatriz es una herida no es una cicatriz pero que le podría enseñar a la al país precisamente en este tipo de procesos de develación como auscultar a profundidad hasta acercarse al máximo por ejemplo que fue lo que pasó el 6 y 7 de noviembre del 85 yo creo que se lo debemos a mucha gente digamos que allí pereció y podemos hacerlo y yo creo que la Universidad Esternau tendría ahí un papel que cumplir fundamental porque la mayoría de esos profesores eran del externado de Colombia ahora sí obvio ahora en lo que si no podemos caer es en el prejuicio porque el prejuicio si nos lleva es de nuevo a la violencia inmediatamente a ti te van diciendo te van diciendo no es que estas personas este grupo así le decían a los judíos en la Alemania nazi este grupo no puede este lo vamos a denominar así terroristas y ese grupo denominado así jamás nunca no más podrá estar ni acceder al poder que creemos que se construye por ese camino que creemos que construiríamos por ese camino por ese camino no construiríamos sino las nuevas condiciones de una violencia entonces aquí se trata pues es el interrogante de cómo construir las condiciones es de una paz definitiva y una paz definitiva no puede excluir ahora ya el tiempo no me lo permite pero no es cierto que se hizo un indulto general eso no es cierto hay que mirar un poco los determinantes jurídicos del proceso de paz del M19 hubo procesos individuales si no señor alcalde el tiempo no nos lo permite tiene la palabra si permítanme no quiero entrar digamos en discusiones profundas solamente quiero decir debo retirarme en este momento porque tengo un avión que me está esperando pues ojalá me estuviera esperando si me estuviera esperando no me deja si simplemente que tengo un compromiso ineludible mañana en la corte constitucional en Ecuador yo quiero decirles el señor alcalde ha hablado sobre el tema de palacio de justicia no quiero que sigamos profundizando en eso porque ameritaría para un debate tranquilo sereno hablado conversado nosotros también fuimos víctimas de palacio de justicia siete profesores de la universidad externa de Colombia murieron en palacio de justicia ustedes saben lo que es para uno como estudiante de un momento a otro saber que Henao no está fue ha sido muy duro pero a pesar de eso lo dije y lo reitero le doy la bienvenida señor alcalde a pesar de eso aquí estuvo Navarro Wolf no quiero hacer una reflexión simplemente les quiero agradecer profundamente su presencia su compostura entendemos que hay situaciones todas estas situaciones lo decía Baltasar Garzón el perdón es un problema íntimo es un problema subjetivo es un problema difícil pero hemos logrado a un tema tan candela y tan candente como este hemos logrado darle una altura donde nos hemos podido expresar ojalá así funcione la sociedad colombiana en donde se pueda hablar esta mañana ustedes vieron que empezamos bien de ahora también terminamos bien pero esa es la democracia y esta casa de estudios lo reitero seguirá siendo templo sagrado de la libertad de pensamiento yo me retiro y les agradezco muchísimo vamos a darles dos minutos a la señora ministra y al juez Baltasar para que cierre para un poquito de equidad señor alcalde solo a manera de cierre a manera de conclusión la transición el momento político el acuerdo al que podamos llegar no puede sustentarse sino en la consolidación de las instituciones de las instituciones democráticamente concebidas y en ellas juega un papel muy importante la justicia la densidad la cuota de justicia sin duda alguna ayudarán a lograr que este proceso de paz efectivamente logre consolidarse en el país como una paz estable y duradera un país donde esas heridas no nos tengan dentro de 30 años en discusiones como la que tuvimos hoy un país donde realmente hayamos sido capaces de llegar al perdón pero como consecuencia de haber tenido una dosis adecuada de justicia de verdad y de reparación ministra señor si solamente un par de cosillas como se hablaron de derechas y de izquierdas a mi me han puesto a la derecha no creo que sea mi sitio pero bueno yo quería hacer una reflexión de que no se debe de correr el riesgo de confrontar de confrontarse las instituciones es decir aquí no se trata de que el congreso ha acertado o el gobierno sí y la corte constitucional va a tumbar la resolución porque todos forman formamos el estado y la corte constitucional tiene un rol constitucional que si tiene que establecer la exequibilidad o la inexequibilidad de determinados preceptos lo único que significará es que el camino se andará de una manera o de otra pero lo que no cabe duda es que el camino hacia la paz se tiene que construir en segundo lugar el fiscal de la corte penal internacional Luis Moreno Campo dijo hace un tiempo y lo recordaba el señor presidente en una entrevista hace poco que la justicia no puede ser un obstáculo para la paz y eso es cierto yo añado también que la paz no puede prescindir de la justicia por tanto ese es el justo término que ahora con eventos como este se tienen que encontrar y antes decía por allí el abogado el compañero abogado que invitaba a estudiar invitaba a profundizar claro eso es lo que estamos haciendo hoy aquí que haya mil seiscientas personas que han querido estar aquí para recibir un aporte intelectual político o de conocimiento o simplemente práctico alguien decía las víctimas tienen que estar aquí encima las víctimas tienen que estar aquí o en cualquier otro sitio a lo mejor hoy no están y el siguiente evento están lo importante es que se siga generando el debate y esta concienciación que por ejemplo en mi país nunca se ha producido gracias muchas gracias a nuestros tres invitados muchas gracias al auditorio yo creo que es un diálogo de mucho valor que hay que seguir profundizando excusas al alto comisionado para la paz que estaba programado para darnos la conferencia de cierre hace rato y le damos la palabra Juan Martín